La gavilla va pa' arriba, porque aquí tiene delito. Asaltaron una tienda en el real de placeritos. Uno se paró en la puerta, los demás en las esquinas. Se fueron pa' la frontera cargando sus carabinas. Ese del besido plomo y del caballo tordillo. Con dos pistolas tejanas dicen que es Jesús Trujillo. Yo no les presumo de hombre, ni tampoco de maldito. Si me quieren conocer, pues atórenle un poquito. Yo no les presumo de hombre, ni tampoco de maldito. Si me quieren conocer, pues diviértanse un poquito. Yo no les presumo de hombre. Yo no les presumo de hombre, ni tampoco de maldito.